Ya sabíamos que el acuerdo entre el FMI y el Gobierno Nacional iba a generar polémica. Lo que ahora nos preguntamos todos es, ¿fue malo? ¿fue bueno? ¿podría haber sido mejor? ¿cómo nos va a afectar? Te invito a que lo averigüemos juntos, en un ratito nada más. Más cerca de lo que creemos. Mucho menos lejos de lo que pensamos. Lo que sucede nos pasa a todos. Más allá de la tranquera, abrimos este espacio para discutir sobre lo que nos pasa. Se trata de un acuerdo que todavía no está refrendado por el Congreso, así que nada está dicho del todo. Pero para averiguar lo que más nos interesa, que es cómo nos va a afectar a nosotros este acuerdo en el caso de recibir el apoyo que necesita, para eso hablamos con David Miasso, quien es economista en jefe de FADA, y esto nos dijo. Señor productor, utilice la Yocal MG 3500 de Agrofarma para prevenir las pérdidas por hipomagnesemia en su rodeo. Producto con alta concentración de magnesio, además de calcio, fósforo, oligoelementos y aminoácidos. Una solución de laboratorio Agrofarma. Un acuerdo de stand-by inicialmente era un acuerdo donde el fondo pone a disposición una cantidad de dinero y queda en stand-by para que el gobierno lo usara en su momento. Y en general es un acuerdo de más corto plazo. Después hay acuerdos de facilidades extendidas, que son acuerdos ya que probablemente alcanzan a 5 o 10 años, donde ya se habla eventualmente de reformas estructurales, de un periodo largo de repago de los fondos. Normalmente los programas con el fondo con distintos países arrancan muchas veces como un stand-by, porque es dando una respuesta a un problema de crisis, de balanza de pagos, un problema donde faltan al gobierno y al país, le faltan dólares, entonces dan una respuesta rápida. Y muchas veces eso se termina convirtiendo en un acuerdo de facilidades extendidas, mirando ya en un mediano plazo cómo ese dinero se puede devolver, qué cosas necesita la economía para modernizarse y poder crecer. El gobierno intentaba llegar a un acuerdo de facilidades extendidas, que básicamente todo lo que le demos al fondo se refinancie en el tiempo y sobre todo que no hubiera muchos vencimientos en el corto plazo para tener cierta libertad y no tener tanta presión. Todavía no está claro si ese va a ser el camino, pero por lo que fue trascendiendo no sería un acuerdo de facilidades extendidas, sino que básicamente el fondo de manera trimestral enviaría a sus economistas al país para que hagan una revisión, hemos escuchado la palabra revisión, hagan una revisión de si Argentina está cumpliendo con las metas propuestas y si cumple, el fondo le da a Argentina el dinero para que pague los vencimientos que tiene con el fondo, bajo el programa anterior. Este año vencen unos 19 mil millones de dólares y el año que viene unos 15 mil millones de dólares. Estos vencimientos van a seguir estando y el fondo monetario lo que va a ir haciendo es entregarle a Argentina el dinero contablemente unos días antes de esos vencimientos para que lo pague y ahí sí, a ese nuevo dinero lo va a ir pagando en el tiempo. El gobierno claramente no quería esto inicialmente en las negociaciones porque le pone mucha presión en cumplir las metas. Si no se cumplen las metas y esos desembolsos no se hacen, rápidamente se entra en un default. Pero probablemente el fondo, considerando que Argentina es un incumplidor serial de sus obligaciones, de sus deudas, ha preferido tener esta opción donde cada tres meses manda la revisión y se va aprobando la continuidad del acuerdo. Tenemos dos partes. Una es que de no lograrse un acuerdo realmente se iba a poner muy complicado el tema del tipo de cambio, de la devaluación, eso significa que todos los argentinos se nos ve deteriorado nuestros ingresos y nuestro poder de compra, de mínima. Significaba no llegar a un acuerdo, entonces en ese sentido el acuerdo no es que necesariamente mejora eso, sino que evitó que empeorara. Y el segundo aspecto que es las metas que se piden, como la que estabas mencionando, reducir el déficit, y que una parte importante de esa reducción de déficit va a ir vía reducción de subsidios, era algo que había que hacer de igual manera, porque hoy todos los subsidios se están pagando con emisión monetaria. Entonces, lo que nos ahorramos de pagar la luz y el gas, después lo perdemos porque todos nuestros ingresos pierden poder adquisitivo, porque hay inflación. Si se estuviera financiando de otro lado lo podríamos discutir, pero hoy todo lo que no pagamos las personas de gas, electricidad y transporte principalmente en el AMBA, lo paga el Estado, no es que no lo paga nadie, lo paga el Estado, y el Estado lo paga con pesos que recién está emitiendo. Entonces, esos pesos están generando inflación del otro lado. Entonces, lo que no pagamos de gas, lo pagamos en el kilo de tomate, en el kilo de carne, y ahora en unos meses en el litro de nafta que también ha estado congelada, pero lo vamos a terminar pagando en el litro de nafta también. Entonces, te diría hasta una ilusión lo que está tratando de hacer, o lo que venía tratando de hacer el gobierno con esta cantidad de subsidios, porque por un lado, sí, no pagas más, pero por el otro lado, te sube de precios todo el resto de las cosas que consumimos. Con o sin fondo son medidas que se debían tomar. El fondo le metió presión para que se tomen, le genera una especie de garantía, porque si no se van cumpliendo, se cae el acuerdo, pero eran cosas que Argentina tarde o temprano debía hacer. Todos los gobiernos, todos los sectores políticos tratan de postergar lo más posible este tipo de decisiones, porque obviamente a cualquier argentino que un día está pagando mil pesos de luz, paga pasar dos mil, le duele, le molesta, no lo quiere hacer, sobre todo llega en un momento que los bolsillos ya están flacos, y eso genera costo político. Pero en algún momento este tipo de medidas se tienen que hacer si queremos ir tratando de normalizar la economía y salir de esta crisis en la que ya llevamos 10 años. Bueno, el sector agropecuario tiene un rol importantísimo en ayudar a que muchas de estas metas se cumplan. Este año pasado aportó unos 12 mil millones de dólares extras respecto al año anterior, por un mayor precio de las materias primas a nivel internacional. Aportó unos 10 mil millones de dólares en derechos de exportación, y este 2022, esperemos que la crisis hídrica no siga pegando tanto, pero también va a cumplir un rol importante en generar dólares y generar recursos fiscales. Dentro de lo que ha sido el acuerdo con el fondo, al sector agropecuario le puede venir bien el hecho de que no haber tenido acuerdo y haber ido a un default iba a complicar mucho la disponibilidad de dólares, y eso se podría traducir en un cepo importador aún más fuerte. El cepo importador evita que entren productos importados, entre los cuales hay muchas cosas que usa el agro, tanto como insumos, como repuestos, como cubiertas, y que al no entrar se encarecen. Esto es algo que ya viene pasando, pero sin haber logrado un acuerdo se iba a intensificar mucho más y esta situación iba a empeorar. Ahora no lo va a hacer. Muy probablemente también forme parte del acuerdo no seguir arrastrando el dólar oficial. Un atraso del dólar oficial respecto a la inflación le genera a todas las actividades exportadoras del campo y a todas las otras actividades una pérdida de competitividad cambiaria. Si eso deja de suceder también va a ser algo positivo y algunas cuestiones negativas que no se derivan específicamente del acuerdo pero que van a seguir sucediendo son algo que vos mencionaste recién. Los acuerdos, los controles de precios que afectan a muchas de las cadenas agropecuarias porque son alimentos y algunas restricciones a las exportaciones en el mismo sentido de tratar de contener los precios o los famosos fideicomisos que ahora se está por renovar el de los aceites y se sigue hablando del de trigo y maíz. Que son todas cosas que redundan en un menor ingreso para los productores agropecuarios por lo que producen y complicaciones a las agroindustrias a los frigoríficos en el caso de la carne a los molinos harineros, etc. con las distintas medidas. El valor de un compromiso Esperamos que hayan sacado alguna conclusión en claro sobre todo empezar a poder mirar esto de una manera más crítica y como siempre les agradecemos que nos acompañen cada semana y por supuesto los esperamos la semana que viene.